Pedía la licencia del presidente y bueno pues también las aspiraciones de él han sido claras o al menos así nos los ha dejado ver la cantidad de bardas que hemos encontrado por toda la ciudad donde promueven su nombre, entonces bueno pues también le haríamos este llamado a la congruencia que si tiene alguna aspiración política para las elecciones de 2024 pues que también pida su correspondiente licencia a este cabildo.